¿O no, Gaby? ¿Mejor? Ah, ya. Ya partí. Voy a empezar entonces con la transmisión. Muy buenos días a todos y todas los que ya se han ido conectando. Le damos la bienvenida a nuestro último webinar de este año 2024, Certificación ED en Chile y Latinoamérica, donde hoy nos van a acompañar dos de nuestras empresas socias, consultoras, Sumac y Pasiva, comentándonos algunos casos de éxito con respecto a la transmisión. A este sistema de certificación que está entrando con mucha fuerza en nuestro mercado, no solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano. Un poquito con respecto a la agenda, vamos a hacer una pequeña introducción a la certificación ED, muy, muy corta para no quitarle espacio a nuestros panelistas, explicándoles un poquito con respecto a cómo funciona este sistema. Qué es lo que evalúa, cuáles son sus categorías de evaluación, etcétera. Y luego vamos a partir con casos de éxito de nuestra empresa socia, Sumac, para luego terminar con lo mismo, casos de éxito, tanto en Chile como en Latinoamérica, de nuestra empresa socia, Pasiva. Para luego finalizar con algunas preguntas seleccionadas del público y el cerro de la actividad, les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas a través de la pantalla de chat. Para partir con una pequeña introducción, yo sé que quizás varios de ustedes saben quiénes somos nosotros como Chile Green Building Council. Somos una corporación sin fines de lucro y miembro establecido de World Green Building Council, parte de la Red de las Américas, de este consejo global de capítulos alojados en más de 75 países alrededor del mundo, donde sus acciones, nuestras acciones en conjunto de todos los consejos, tienen como objetivo promover el desarrollo sostenible en el entorno construido, incentivando el uso eficiente de recursos, el desarrollo de proyectos innovadores y la difusión de distintos sistemas de certificación disponibles en Chile. Y es por eso que hoy estamos acá reunidos. El potencial de la construcción sostenible, creo que todos los que estamos acá reunidos lo conocemos, tiene un potencial que está alojado en los tres pilares de la sostenibilidad. El pilar social, el pilar económico y el pilar ambiental. En el pilar social, el potencial de la construcción sostenible, ha entregado y entrega cerca de 200 millones de trabajos alrededor del mundo, potenciando las economías también globales y el bienestar social de las personas. En lo económico, en un 38% crecimiento del mercado de la construcción sostenible en mercados emergentes, ha ido creciendo de forma importante y el sector construcción sabemos que es un porcentaje importante dentro del Producto Interno Bruto de todas las naciones. Y, por supuesto, en lo ambiental, un potencial para recuperar biodiversidad, preservar recursos y revetir los impactos. Buscamos finalmente que la construcción sostenible tenga estos tres impactos. No solamente nos enfoquemos en lo ambiental, que es lo que en un principio uno asocia a la construcción sostenible, pero siempre recordar que la construcción y la sostenibilidad en general está basada en estos tres pilares. Y con respecto a los sistemas de certificación, que son una herramienta importante para potenciar la sostenibilidad en el entorno construido, es que aparecen una serie de sistemas de certificación alrededor del mundo. Hay un número ya, diría, casi indeterminado de certificaciones, muchas de ellas locales, que se alojan en ciertos países y abordan y abarcan los requerimientos locales o normativas locales de los distintos países, sus costumbres, sus formas de vida, etc. Pero, por supuesto, que hay certificaciones que, si bien tienen un origen, por ejemplo, estadounidense o europeo, han sido implementadas con éxito alrededor del mundo. Muchos de ustedes deben reconocer, muchas de las que aparecen acá en este mapa, como, por ejemplo, LEED, WELL, Living Building Challenge, GRESP, que no es una certificación, es un VETS, pero se aplica alrededor del mundo, y así un montón de otras certificaciones, como también certificaciones y herramientas locales que tenemos como Chile, que son la certificación de edificio sustentable y la certificación de vivienda sustentable. Con respecto a lo que nos convoca hoy, que es EDGE como herramienta y como sistema de certificación, EDGE es una herramienta generada por el IFC del Banco Mundial que se basa, que significa, EDGE es un acrónimo que significa Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias y que consta de tres componentes. Un componente que es un software de acceso liberado que me permite evaluar las edificaciones. Yo tengo acceso a este software a través de la página de la certificación para poder evaluar mi edificación en tiempo real. Luego, mi siguiente componente es una estándar de construcción que me pide un 20% de ahorro en tres puntos específicos que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y finalmente también es una herramienta, un sistema de certificación con una validación de una tercera parte independiente que finalmente me permite garantizar que la evaluación de este proyecto fue transparente y garantiza de forma transparente e independiente nuevamente que es una edificación que cumple con ciertos requerimientos establecidos por, en este caso, la certificación EDGE. ¿Cuáles son las características principales de este sistema? No considero un sistema variable de puntaje. No tengo que ir juntando puntos para obtener una certificación. Vamos a ver en la próxima diapositiva ¿Qué es lo que tengo que alcanzar para poder certificarme EDGE? Evalúa solamente tres estrategias de sustentabilidad. Cuenta con un software de evaluación liberado, que es el que les comentaba en la diapositiva anterior, que pueden acceder a través de la misma página de la certificación. Y se evalúa y evalúa los proyectos con respecto a una línea base de comparación local. Aquí no existen estándares alineados para todas las edificaciones como existen en otros sistemas de certificación, sino que EDGE trabaja de acuerdo a la normativa local donde está alojado el proyecto en el cual estoy trabajando. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos de la certificación EDGE? Son este 20% de reducción de impacto en estos tres puntos en específico. Un 20% de reducción del uso de la energía, un 20% de reducción del uso de agua y un 20% menos o de reducción también de carbono incorporado en materiales. Donde, con respecto nuevamente a una línea base local, se evalúa la edificación y cumpliendo con estos tres 20% de reducción, certifico mi proyecto y, como aparece acá en la pantalla, este software, esta aplicación que aparece en la misma página de EDGE, me va a permitir hacer una primera evaluación y también certificar el proyecto. Es un software bastante amigable, el cual me ayuda finalmente a ir siguiendo con los requerimientos. ¿Cuál es la aplicabilidad de este sistema de certificación? Vamos a ver casos de éxito que se han ido implementando tanto en Chile como en distintos otros países de la región, pero es aplicable para edificación nueva, para edificios existentes y el retrofit o remodelación de edificaciones existentes y para portafolios de proyectos facilitando, cuando, por ejemplo, uno tiene una cantidad determinada de proyectos que son similares, como, por ejemplo, proyectos de retail, tiene estrategias asociadas a documentar y certificar portafolios de activos de manera más simplificada. Se aplica a todo lo que es el sector residencial, hospitalidad, retail, oficinas, centros de salud, educación e edificios de carácter industrial. Está siendo aplicada actualmente en más de 150 países. Muchos de estos países son países en vías de desarrollo, países de economías emergentes, porque esta certificación, al trabajar con una línea de base local, una línea de base local, a diferencia de otros sistemas de certificación internacionales que trabajan con estándares internacionales, se entiende que busca una simplificación de obtener una etiqueta sostenible en mi edificación basado en la realidad local de cómo se construye en cada uno de estos países. Como ustedes ven, Latinoamérica ha tenido un impacto importante, hay proyectos en Chile y en distintos otros países de la región, y así como también en países de Asia, Europa y África. ¿Cuáles son las ventajas del sistema? Yo creo que acá voy a ir repitiendo algunas cosas que ya les he ido mencionando. Yo tengo un ahorro mediante la utilización de un software liberado. Es un software muy sencillo de utilizar que está, como les decía, alojado en la página web de la certificación. Tiene un enfoque cuantitativo. Es proyecta el rendimiento esperado con un enfoque local y cuantificable hacia la certificación. Es un sistema de ventanilla única. O sea, yo a través de esta misma página web y a través de esta misma aplicación, todo esto alojado en la página de la certificación, ingreso a todo lo que es documentación y la simulación que se genera, se genera a través también de esta misma aplicación. La integración del proyecto con el cumplimiento de la certificación se puede lograr con las facturas, fotografías, planos arquitectónicos, la documentación que la misma, que los distintos sistemas de certificación que se implementan alrededor del mundo son las mismas formas de documentar. Se utiliza una localización específica. Edge se adapta a los climas y estilos de vida específicos para obtener resultados más precisos. Como les decía, utiliza líneas de base de comportamiento local, dependiendo de la ubicación geográfica donde está emplazado el proyecto que estoy evaluando. Y, por supuesto, busca la accesibilidad, con todo esto y con esta simplicidad del sistema, la accesibilidad de edificios sustentables para todas las personas. Si bien les mencionaba que Edge no tiene un sistema de puntaje, se pueden obtener niveles de certificación donde, mediante estas tres alternativas para obtener la certificación Edge, se debe utilizar la aplicación para lograr el mínimo del 20, que es el 20-20-20 en estos tres puntos a evaluar, que son agua, energía y energía incorporada en materiales. Y luego se debe elegir un objetivo de ahorro-energía para lograr uno de los siguientes niveles. El 20-20-20 es el nivel 1, que es la certificación o el Edge Certified, donde yo logro estos mínimos para poder certificar mi proyecto. Pero luego vienen otros dos niveles que hacen referencia a un mayor ahorro ahorro en lo que es el ítem energía. El Edge Advanced hace referencia de que yo mantengo estos 20% en lo que es agua y energía incorporada en materiales para subir a un 40% en ahorro de energía. Y luego viene el nivel 3, que es el Edge Zero Carbon, que ya se enfoca específicamente en lo que es ya la edificación operando, donde mantengo nuevamente estos 20% de ahorro de agua. Y el 20% de ahorro en energía, para luego sumar un 100% de ahorro en lo que es el ítem energía, donde un mínimo del 40% debe lograrse con ahorros de energía generados en el sitio, permitiendo completar el 100% con fuentes renovables o bonos de carbón. Y con esto queríamos lanzar un pequeño poll, una serie de preguntas para poder conocerles y ver cuáles son sus dudas con respecto a la certificación y especialmente de dónde vienen y de dónde se están conectando. Gracias. 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 Bueno, resultados. Gran parte de los que estamos conectados son de Chile, Argentina, Perú y Colombia. Con respecto a la segunda pregunta, si conocían las certificaciones, todos contestaron, la gran mayoría contestó que sí la conocían. y las brechas que yo creo que la vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos especialmente los casos de estudio, los casos de éxito, se traducen a lo que es costo y falta de beneficios normativos. Y con esto voy a dar ya inicio, vamos a darle el pase a nuestros expositores. Vamos a partir con el, para conocer a los distintos casos de éxito que nos quieren presentar nuestras empresas socias, les voy a presentar a las personas que hoy nos van a acompañar por parte de SUMA, que nos va a acompañar Andrea Bilbao, Business Development Representative y María Pia Secotaro, gerente regional de desarrollo de negocios en la línea sustentabilidad y por parte de Pasiva nos va a acompañar Gonzalo Muth, gerente comercial. Vamos a partir con SUMA, voy a dejar de compartir para que ustedes puedan partir con la presentación. Muchas gracias Gabriela por esa linda introducción. Ahí voy a ir compartiendo mi pantalla. Un minutito por favor. Ahí estamos. Por favor Andrea, me confirma si se puede ver correctamente. Sí, se ve correcto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, comenzamos. Nosotros somos de la empresa SUMA. Hoy estamos junto con Andrea Bilbao. Andrea Bilbao es nuestra Business Development Representative en Chile y como les mencionaba Gabriela, yo lidero todo lo que es la línea de sustentabilidad a nivel regional. ahí en el QR pueden descargar también nuestros contactos para después obtener más información de nosotros, de la empresa, de lo que hacemos y continuar charlando sobre estos temas de sustentabilidad. Les cuento acerca de SUMA. Nosotros somos una compañía que cuenta con más de 20 años de trayectoria acompañando proyectos en todo el rubro de la construcción. Tenemos oficinas en Estados Unidos donde se encuentra nuestra casa matriz ubicada en Chicago. contamos con oficinas también en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, Uruguay, Paraguay, donde tenemos el gusto de poder acompañar muchos proyectos en materia de sustentabilidad. Acá les trajimos un videito para compartirles para que conozcan un poco más de lo que hacemos, de nuestros proyectos. Así que por favor, André, voy a compartir si me confirmas. Y vamos bien. Hoy queremos invitarte a vivir la experiencia ZUMAC, una historia de más de 20 años acompañando a nuestros clientes a alcanzar sus metas, siempre con profesionalismo y cercanía. Desde nuestras nueve oficinas alrededor del mundo, cada proyecto se convierte en una oportunidad para gestionar, innovar y compartir. Lo que nos hace únicos son los servicios que brindamos y también cómo los trabajamos. Nuestra fortaleza está en crear experiencias personalizadas que fusionan conocimiento global con sensibilidad local. Trabajar con ZUMAC es mucho más que completar un proyecto, es construir relaciones sólidas y lograr impactos duraderos. Cada paso que damos refleja nuestro compromiso no solo con nuestros clientes, sino también con las comunidades, el medio ambiente y la seguridad en cada obra. Imagínate trabajar con un equipo que te acompañe de principio a fin, asegurándose que cada detalle esté alineado con tus objetivos y valores. En ZUMAC, cada experiencia cuenta. Para nosotros se trata tanto de resultados como del camino que recorremos juntos. ¿Estás listo para comenzar esta nueva aventura con nosotros? Hoy queremos invitarte a vivir la experiencia. Bueno, ahí estamos. Les cuento entonces, ahí estábamos revisando un poco lo que son nuestras líneas de negocios. Nuestro enfoque es bastante holístico dentro del rubro de la construcción y la invitación del día de hoy va hacia el eje de las certificaciones en el rubro de la construcción. En particular, Edge, como les mencionaba, Gabriela, pone foco en lo que hoy para nosotros es muy importante que es todo el ahorro en energía, en consumo de agua. Y justamente esa es la invitación, buscar estrategias para acompañar este tipo de proyectos. Gabriela nos mencionaba también distintas industrias sobre las cuales se puede aplicar esta metodología, así como, por ejemplo, oficinas corporativas, proyectos residenciales, centros de salud, aeropuertos. En todas estas industrias que estamos viendo aquí, nosotros hemos trabajado y acompañando, ya más de 1.400 proyectos. En relación a lo que es la certificación Edge, nosotros como Sumac ya contamos con más de 4 millones de metros cuadrados en proyectos certificados, más de 350 proyectos dentro de lo que es la región. Hoy estamos asesorando más del 20% de los proyectos certificados de Sudamérica y contamos con más de 19 expertos y más de 7 auditores que pueden acompañar el proceso de la certificación junto con ustedes. Y bueno, también para mencionar que nuestra expertise se adapta a distintas condiciones climáticas, a diferentes industrias, a muchas realidades y la invitación es que se animen a probar esta metodología porque es una de las metodologías más conservadoras hoy que nos ofrece el mercado en relación a certificaciones y que se acompaña el enfoque y los objetivos de sustentabilidad que ustedes puedan llegar a tener. Como mencionaba también Gabriela es un enfoque bastante conservador porque se adapta a la industria dentro de un enfoque local entonces es una muy buena oportunidad para que se animen. Hay también bancos dentro del sector hoy en Chile que se están alineando a esta metodología para promover la construcción sustentable que Andrea ya les va a contar un poquitito más a detalle. Acá estamos viendo algunos de los clientes que se animan a innovar en base a esta metodología dentro de distintos sectores como les mencionaba en el sector financiero Banco BVA Banco de Crédito del Perú el Banco Interamericano de Desarrollo Interbank Escocia son clientes que nosotros tenemos y que se han animado a trabajar esta metodología porque también es una buena invitación cuando se trabajan proyectos por volumen poniendo un poco en lo que es la reducción del consumo energético e hídrico luego en operación nos va a permitir no solamente alinearnos a los objetivos de sustentabilidad sino también reducir costos en operación proyectos logísticos también como Bodea San Francisco como Grupo Patio como OPL Gilmes también en Argentina por ejemplo dentro de lo que es Retail Mall Plaza que ahora Andrea va a profundizar Sodimac Shopping Plaza Nike incluso también es nuestro cliente con esta metodología dentro también de lo que es proyectos hoteleros que también lo mencionaba Gabriela Acor también ha trabajado con nosotros la metodología así que bueno para mostrarles que si hay muchas empresas comprometidas con esta metodología y que los está acompañando en sus procesos de sustentabilidad y ahora sí le damos el pase a Andrea para que ya pueda profundizar sobre algunos de los casos de clientes que nosotros hemos trabajado y que les pueda contar qué metodologías se han implementado para que puedan ver cómo lo pueden ir aterrizando en sus proyectos Genial muchas gracias Pia gracias por esa introducción hoy día vamos a ir comentándoles un poquito más de algunos proyectos emblemáticos que hemos estado acompañando de distintos sectores de distintas industrias en este caso estamos viendo dos centros comerciales de nuestro cliente Mall Plaza en Arica y en Santiago ahí cuando les contábamos que zonas climáticas también bien diferentes se adapta muy bien esta metodología en ambos proyectos superamos el primer nivel quedamos con un nivel advanced eso implicaba que alcanzamos más del 40% el porcentaje de ahorro en la categoría de energía y si se fijan con algunas estrategias también para mejorar el porcentaje de ahorro hídrico en los domínicos llevamos a un 68% de ahorro y en Arica un 80% eso también implica para nuestros clientes disminuciones en las cuentas y en los servicios básicos en la operación del edificio lo estamos haciendo mucho más eficiente y en la categoría de carbonado en medios materiales superamos el 80% ya estás compartiendo toda la pantalla a ver si ahí podemos ahí sí luego tenemos un caso de un centro logístico de nuestro cliente de bodega San Francisco con quien estamos trabajando no solamente en Perú también en Chile en este caso en este centro en particular en Lima alcanzamos el 100% de ahorro en energía incorporada en materiales también superamos el 40% en el ahorro energético por lo tanto quedamos con un nivel advance y aquí estamos comentándoles algunas de las estrategias con las que pudimos obtener estos porcentajes de ahorro por ejemplo cubiertas metálicas que fueron reflectivas vanitorios lavamanos con baños que sean eficientes sanitarios que tienen doble descarga es una estrategia que nos ayuda mucho en el ahorro en agua en este caso también estuvimos trabajando en reciclaje de aguas grises para el riego de áreas verdes luminarias por supuesto eficientes que en general en Chile es algo que utilizamos habitualmente y luego un porcentaje más adecuado en la fachada en el porcentaje de vidrio eso eso es algo que si tiene un impacto fuerte para para esta certificación también entonces es un proyecto con el nivel advance ahora si podemos pasar al otro por favor genial aquí con Quilmes nuestro cliente en Argentina en este caso en su centro de distribución en Santa Fe obtuvimos un 25% del ahorro energético 56% como vemos aquí en pantalla en la energía de materialidad y un 35% en el ahorro de agua en este caso estuvimos trabajando en estrategias por ejemplo vinculadas a los sistemas de aire acondicionado en el revestimiento con materiales que fueran aislantes al igual que en el proyecto anterior la proporción de área vidriada nos ayudó también estuvimos trabajando ahí para que pudiésemos alcanzar estos niveles y por supuesto luminarias de alta eficiencia que es algo que podemos aplicar en todos los proyectos y que no tiene un alto costo tampoco para nuestros clientes ahí si pasamos al siguiente luego vamos a una tipología diferente de proyectos en este caso nuestro cliente BBVA aquí trajimos un proyecto de Perú para una de sus oficinas nosotros estamos acompañando a BBVA desde el año 2020 hemos aplicado distintas estrategias entre ellas esta certificación en materia de sustentabilidad ya acompañándoles más de 40 de sus oficinas comerciales edificios que ya están operando y también en nuevas construcciones para que vean que podemos utilizar esta metodología en diversas etapas del proyecto cuando estamos remodelando cuando estamos recién diseñando nuestro proyecto y también cuando ya lo estamos operando y en este caso también llegamos a un nivel advanced superando este 20% del primer nivel con un 50% en ahorro de energía un 80% en ahorro de agua y un 60% en la energía incorporada en materiales y aquí reitero lo que no solamente nos ayuda a la hora de obtener el certificado sino que a la hora de operar en este caso nuestra oficina vamos a hacer un uso mucho más eficiente de los recursos y eso también por cierto va a significar una disminución en los costos operacionales ahora sí pasamos al siguiente y aquí traemos el primer proyecto de carácter residencial del proyecto Soma Inés de Suárez en Santiago este proyecto fue el primero en obtener el nivel advanced en esta categoría en nuestro país lo desarrollamos para para Greystar con nuestro cliente Napoleón y obtuvimos el 40% del ahorro en la categoría de energía 39% en ahorro de agua y el 50% en el ahorro de energía incorporada en materiales este es un proyecto muy bonito muy interesante muy contentos trabajar en ellos ya tiene un tiempito operando y va todo increíble si quieren conocerlo pueden revisar un poquito más en la en la web de nuestros clientes luego traemos una una oficina del Banco Interamericano del Desarrollo con nuestro cliente hemos trabajado en diversos lugares aquí trajimos un caso en Ecuador donde también llegamos a un nivel advanced con más del 50% del ahorro en la categoría de energía 40% en ahorro de agua y un 26% en este caso del ahorro en energía incorporada en materiales con el Banco Interamericano de Desarrollo hemos acompañado en diversas sucursales para que vean que también otras industrias se atreven a tener esto como un lineamiento de base que para desde el momento que pensamos nuestro proyecto estemos proyectando trabajar con metodologías de construcción sostenible Banco Interamericano de Desarrollo está muy comprometido con eso también y nosotros estamos muy contentos de poder acompañarlos en sus proyectos un proyecto en Colombia en este caso también residencial este proyecto constó de cuatro torres todas han sido certificadas con nosotros en todas hemos llegado a un nivel advanced aquí estamos presentando dos de las de las etapas superando el 40% del ahorro de energía para la primera etapa 43% y la segunda 48% en el ahorro de energía incorporada en materiales nos quedamos con un 31% muy bueno también y un 58% en el ahorro del recurso hídrico algunas estrategias que estuvimos utilizando para llegar a este nivel por ejemplo fachadas con menor proporción de vidrio techos y paredes que sean reflectantes trabajamos también con ventilación natural y por supuesto con iluminación eficiente en el caso de la categoría del ahorro hídrico utilizamos artefactos que sean de bajo consumo con duchas e inodoros de bajo consumo griferías con aireadores por ejemplo para que optimicemos también el uso ahí y en la materialidad estuvimos trabajando con concreto reforzado y con bloques de arcilla empanal algunas de las estrategias que nos permiten alcanzar estos porcentajes si se fijan son no son una locura es algo super lograble y podemos obtener muy buenos resultados con esta metodología y si pasamos al siguiente genial aquí trajimos un proyecto del área educativa y Nova School es nuestro cliente no solamente en México aquí estamos presentando algunos resultados de una de las en México también la estamos acompañando en Perú son más de dos establecimientos que están utilizando esta metodología no solamente nuevas construcciones sino también edificios en operación y además remodelaciones en este caso alcanzamos un 49% del ahorro en la categoría energía por lo tanto también llegamos a un nivel advanced 38% en el ahorro de agua y 48% en la energía incorporada en materiales aquí lo que estuvimos trabajando con algunas de las estrategias nuevamente luminarias que sean más eficientes que es algo que nos permite llegar a muy buenos niveles también en este proyecto se incorporaron paneles fotovoltaicos que cubren un gran porcentaje de la demanda energética del edificio y por supuesto para el ahorro del recurso hídrico estuvimos trabajando con griferías y con aparatos sanitarios que tengan bajo consumo que sean mucho más eficientes aquí tenemos un caso que nos pone muy contentos nos genera mucho orgullo este proyecto que alcanzamos nivel cero carbon el máximo dentro de la metodología bueno ahí Gaby estuvo comentándoles un poquito recordar que primero tenemos que certificar con el nivel advanced y luego debemos tener al menos un año de operación de nuestro edificio en el que demostremos que estamos aplicando todas estas estrategias de eficiencia para alcanzar al 100% en este caso del ahorro de la categoría de energía y obtener el máximo reconocimiento dentro de la herramienta tuvimos también un 81% perdón el último para devolverme un 81% del ahorro de la energía incorporada en materiales utilizamos materiales de gran calidad y un 41% en el ahorro de agua ahora sí algunos de nuestros clientes que se están atreviendo a utilizar esta metodología de diversas industrias estamos trabajando con Grupo Patio para certificar gran parte de su cartera de centros logísticos aquí las estrategias por supuesto son distintas pero súper lograble y les permite de nuevo bajar considerablemente los costos de operación en este caso de sus bodegas nuestro cliente CENCOSU también se está animando a utilizar esta metodología con OPELE también de centros logísticos estamos trabajando para certificar sus bodegas Ecomac uno de nuestros clientes que se ha atrevido a utilizar esta metodología para un proyecto residencial hasta ahora el primero que nos toca acompañar fuera de Santiago si ustedes revisan los proyectos que están certificados dentro de la región y en Chile hasta el momento solamente tenemos proyectos residenciales en Santiago así que les animamos también a aquellos que están escuchando hoy día y que estén fuera de Santiago sabemos que Santiago no es Chile que la capital no es todo se puede trabajar esta metodología y vamos a estar muy contentos cuando anunciemos el certificado junto a ellos CAR nuestro cliente en Colombia de laboratorios de salud para que también podamos utilizar esta metodología en algunos otros proyectos y aquí para ir finalizando les traemos el QR de nuestras redes sociales nosotros trabajamos muy de la mano con nuestros clientes para acompañarlos desde la comunicación a contar todas las estrategias que estamos aplicando los logros que han tenido los proyectos y hay algunos de los clips aquí que nos acompañan de proyectos que hemos estado asesorando pueden seguirnos en todas las redes sociales para enterarse de más novedades y aquí dejamos el espacio si es que hay alguna pregunta ahí Gabriela dejó también abierto para que las vayan dejando en el chat y luego vamos a ir respondiendo sus consultas muchas gracias muchas gracias Andrea María Pia por compartir un montón de casos de éxito de la certificación Edge les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas a través del chat para poder si tienen alguna duda con respecto a algún proyecto específico o alguna estrategia en particular que se haya mostrado en lo que va de esta actividad y les recuerdo también que este webinar está siendo grabado y será compartido luego a través de nuestro canal de YouTube y con eso quiero darle ahora el pase a Gonzalo Muth gerente comercial de Pasiva para que nos cuente con respecto a su trabajo en Pasiva Perfecto Gabi muchas gracias a ver voy a compartir ahora bueno un segundito bueno nosotros somos Pasiva tenemos más de 15 años en temas de consultoría de eficiencia energética y certificaciones para distintos tipos de desarrollos inmobiliarios hemos trabajado tanto con el sector público como en el privado en las más diversas metodologías de certificación y asesorías en sustentabilidad hemos sido partícipes de la evolución de la sustentabilidad en Chile en el mundo inmobiliario desde un punto donde nadie tenía en cuenta esta materia hasta hoy donde se ha transformado hasta en una herramienta financiera que también me gustaría conversar un poquito con ustedes de ello más ligado sobre todo a la certificación Edge que es la certificación que hoy nos convoca Bueno, un poco más de nuestros servicios diferentes tipos de asesorías en materia de eficiencia energética calidad de ambiente interior gestiones de obra y después bueno todas las certificaciones que están ligadas a la sustentabilidad para el mundo inmobiliario donde también me gustaría destacar un un desarrollo que hicimos en Uruguay de una certificación la certificación Más que es la primera certificación que está desarrollada específicamente para el mercado inmobiliario uruguayo que hasta hasta que no había salido esta certificación hasta que no la hasta que no la lanzamos Uruguay no contaba con una certificación propia hoy hoy sí cuenta con ello y la llamamos certificación justamente porque la co-creamos junto con LSQA que es miembro de IQNET como tercera parte libre de conflicto de interés para la validación de la metodología en cada uno de los proyectos que se que se aplica antes de empezar con los casos de éxito quería resaltar un un pequeño detalle dentro de la plataforma que muy bien explicó Gabriela que es que cuando nosotros generamos un proyecto creamos un proyecto dentro de la plataforma de la certificación nosotros tenemos que elegir la tipología del del edificio que vamos a estar evaluando donde puede ser vivienda edificios hotelería resorts retail industria oficinas centros de centro de salud educación etcétera hay una una variedad bastante grande donde cada una de ellas tiene su línea base diferente y donde las estrategias que nosotros vamos a estar aplicando están ponderadas de manera diferente entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta porque cada uno de los de las tipologías de los proyectos que nosotros estemos asesorando o estemos evaluando nosotros vamos a tener que ir incorporando diferentes tipos de estrategias para ir consiguiendo los ahorros necesarios para el cumplimiento de la certificación en los pilares de ahorro de energía ahorro de agua y el ahorro de carbón incorporado en los materiales de construcción y cada una de esas estrategias va a pegar diferente o están ponderadas distintas dependiendo no solamente de la región en que se encuentra el proyecto sino que también en la tipología o en el programa arquitectónico del proyecto que nosotros estamos evaluando entonces dicho eso y habiendo hecho esa aclaración vamos a entrar en los casos de éxito lo anterior el penámbulo anterior era un poco para que vayamos discutiendo las diferentes o que tenga un poco más de sentido lo que les voy a contar en cuanto a las diferentes estrategias que incorporamos en los diferentes proyectos asesorados por nosotros y que les voy a estar presentando acá que es un abanico bastante grande de tipologías en diferentes partes de bueno sobre todo Chile y Uruguay que es en donde tenemos más actividad o donde en realidad donde tenemos oficinas activas y eso pero eso no quita que estemos haciendo otros proyectos en el exterior ahora por ejemplo en diciembre nos toca auditar un proyecto en asunción así que esto independientemente de donde se tenga la oficina es transversal a toda Latinoamérica quiero partir por un proyecto residencial de venta de venta de apartamentos de la inmobiliaria Exacón se trata del edificio Lift ubicado en Vitacura donde este proyecto ya está certificado tiene su certificación definitiva donde se logró un margen de entre 21 y 25% de ahorro de energía entre 21 y 23% en ahorro de agua y entre un 39% y un 43% en el ahorro de los materiales esto se los presento así con un rango porque en la versión anterior de la certificación esto se presentaba de esta manera donde te ponía el rango menor de cada una de las unidades y el rango mayor de cada una de las unidades y el desempeño de cada una de ellas este es un proyecto que ya venía con una buena carga de diseño con un criterio de ahorro eficiente de control solar de buena aislación térmica de buena orientación entonces en materia de ahorro de energía y ahorro de materiales de construcción les voy a ser sincero no tuvimos que hacer demasiado más que mejorar algún centímetro en la aislación térmica ya venía bastante bien conceptuado si se fijan tienen unos aleros bastante unos balcones mejor dicho que ofician de alero hacia la unidad de abajo eso ayuda muchísimo en el control solar obviamente y eso genera una reducción en la necesidad de consumo de energía para climatización obviamente toda la iluminación es de bajo consumo es iluminación LED acá en Chile no hay otra opción más que esa no se puede aplicar iluminación incandescente pero sí donde nos tuvimos que meter bastante fuerte y eso ha sido una constante transversal en todos los proyectos y en todo tipo de proyectos es en el ahorro de agua donde Edge es bastante bastante estricto en los caudales permitidos para los diferentes puntos de consumo que son lavamanos lavaplatos duchas e inodoros inodoros de doble descarga incluimos en este caso después y tuvimos que hacer un trabajo bastante interesante con proveedores de griferías para poder conseguir tanto reductores de caudal como aireadores para los distintos puntos de consumo porque las griferías ya tenían bueno es otra cosa que entramos bastante avanzados en el diseño del proyecto entonces después tuvimos que ir incorporando estas estrategias con las limitantes que eso significa las griferías también ya estaban prácticamente definidas pero logramos que se pudieran incorporar aireadores y restrictores de caudal sin la necesidad de variar la grifería esto es interesante porque bueno después vamos a ver que un poco las estrategias se repiten bastante y si ustedes las evalúan versus otro tipo de certificaciones las estrategias son son de muy poco costo en ese sentido restrictores de caudales o aireadores la verdad que en un proyecto significa prácticamente nada y más aún si el el concepto o la decisión de ingresar el proyecto al proceso de certificación se toma en etapas tempranas entonces todos los materiales todos los los artefactos son elegidos y especificados con los criterios de la de la misma certificación después pasamos a un barrio privado en en Uruguay este barrio hasta ahora cuenta con la certificación preliminar logramos un ahorro de energía de un 48% super alto esta bueno la certificación preliminar es advanced ahorro de agua de un 31% y un ahorro de materiales de construcción de un 42% este proyecto es bien interesante porque como ven en la foto se aplicaron paneles solares fotovoltaicos aprovechando prácticamente el 100% de la cubierta lo que genera un aporte directo al consumo de energía de la casa super importante a diferencia de los edificios donde cuando uno pone paneles solares en las cubiertas primero la cubierta es en relación a la superficie de todos los departamentos se transforma en algo super pequeño y esa energía generalmente va a los espacios comunes lo que genera un aprovechamiento bastante eficiente del recurso de energía renovable acá en este caso el 100% de la superficie de azotea de la unidad está aprovechado para la incorporación de paneles solares lo que hace que el aporte de energía renovable hacia la unidad sea bien significativo y lo que permita llegar a prácticamente un 50% de ahorro de energía a esto además se le agregó para el calentamiento de agua sanitaria sistemas de bomba de calor eléctrica super eficientes también lo que ayuda muchísimo al ahorro de energía después acá también tuvimos todo un tema con el ahorro de agua sobre todo por las piscinas que tuvimos que especificar unas cubiertas para las piscinas para evitar la evaporación del agua de las piscinas y que no se tenga que estar rellenando seguido entonces en ese sentido también es un recurso poco usado o no muy común en el general de los proyectos pero acá en este caso donde cada una de las unidades tenía una piscina exclusiva para esa unidad a diferencia de vuelta de un edificio donde las piscinas son comunes y en el total del proyecto se diluye un poquito ese consumo de agua acá era súper significativo entonces sí o sí hubo que tomar una medida al respecto y después en temas del carbón incorporado esto tenía el sistema constructivo era tipo Cointec de hormigón en las caras con una inciación térmica en el medio este es otro proyecto en Uruguay también bastante interesante si bien no es muy grande es una una remodelación es un proyecto de oficinas donde se aprovecha la una una casa existente bien que es esta de aquí la de la de teja es una casa existente donde se le añade un volumen de dos niveles conectado por un por un puente todo el volumen nuevo es de material liviano con paneles insulados y acá lo interesante es que el la el ahorro de carbono en los materiales de construcción este también está en certificación preliminar el ahorro en los materiales de construcción llegamos a un 66% y eso es porque estamos aprovechando un edificio existente les comento que Edge toma en consideración esta estrategia para el ahorro en el carbono de materiales de construcción si uno aprovecha un edificio de por lo menos cinco años de construcción previo a la certificación del edificio después bueno también tuvimos un buen relativamente buen desempeño en el ahorro de energía en este caso no teníamos sistema de agua caliente sanitaria por la tipología del proyecto estaba previsto para la para la cocina de repente tener un pequeño termoeléctrico pero eso no está 100% especificado si también trabajamos bastante en el sistema de aire acondicionado para para lograr un buen rendimiento y la la relación vano muro también está bastante bien optimizada para para colaborar tanto en la parte de materiales de construcción como para la parte de ahorro de energía para evitarse el sobrecalentamiento o la fuga de energía desde el interior del edificio también es interesante en los proyectos ver cómo se balancean o cómo se compensan una una estrategia con otra porque muchas veces si estamos medios cortos en temas de energía cuando incorporamos estrategias de ahorro de agua eso significa que vamos a estar consumiendo menos agua caliente entonces al consumir menos agua caliente también estamos favoreciendo que se consuma más energía para calentar esa agua entonces ahí en ese momento subimos un poco el porcentaje de ahorro de energía siguiente proyecto este es otro proyecto residencial pero la particularidad de este proyecto es que es un multifamily eso quiere decir que el proyecto completo está administrado por una sola empresa dueña del edificio y donde cada una de las unidades está puesta en arriendo en este caso se hizo este proyecto también lo agarramos bastante avanzado pero logramos un una muy buen ahorro de energía esto porque se incorporaron una se incorporó un sistema de bomba de calor para el para el sistema de agua caliente también incorporamos restrictores de caudal y griferías de bajo consumo así como artefactos también de bajo consumo llegamos ahí medio justo al 20% de ahorro de agua pero eso fue básicamente por temas técnicos del proyecto y un 27% en ahorro de materiales acá me quiero detener un segundo en la parte de ahorro energía por el tipo de proyecto siendo un multifamily siendo que una sola empresa es la dueña de este proyecto eso significa que el ahorro en energía tanto en energía y en agua les beneficia no solamente al inquilino de cada una de las unidades sino que también al administrador porque es en definitiva quien termina pagando la cuenta de luz entonces cada una de las estrategias que incorporemos a los proyectos de esta tipología significa una inversión y un retorno futuro para nuestro cliente entonces es súper importante que lo podamos comunicar de esa manera entonces todas las estrategias van en pos de mejorar tanto de mejorar el negocio como en la mejora del desempeño del edificio y en ese sentido es mucho más común que se acepte incurrir en una inversión un poco mayor en un sistema por ejemplo de bomba de calor para agua caliente sanitario versus un proyecto de venta de vivienda donde generalmente nos encontramos con calderas a gas que si bien son eficientes pero no son tan eficientes como un sistema de bomba de calor entonces que es lo que le quiero decir es que dependiendo un poco de no solamente de la tipología del proyecto en cuanto a que sea vivienda retail oficinas etcétera también es importante conocer cómo es el modelo de negocio del proyecto para poder ir sugiriendo estrategias que vayan potenciando ese modelo tanto el modelo perdón como el desempeño del edificio y ahí ir jugando a favor para ambos bueno acá están un poquito las estrategias como les comenté artefactos sanitarios eficientes aislación ACE marcos de PVC y sistema de bomba de calor eficiente con un COP3 que eso es lo que hizo despegar el ahorro en el consumo de energía y lo que logró que se posicionara en un Edge Advanced en esa categoría después siguiendo en las distintas tipologías este es un strip center en BWIN también está en proceso de certificación esta semana deberíamos conseguir la certificación preliminar de manera anticipada esto el proyecto cuenta con un 25% de ahorro en energía 24% de ahorro en agua y un 62% de ahorro en materiales de construcción acá de vuelta este este proyecto también tiene sus particularidades donde es un proyecto bastante está súper en contacto con el terreno y estábamos teniendo problemas con el ahorro de energía cuando nos llegó el proyecto no estaba cumpliendo desde ese punto de vista empezamos a probar distintos tipos de estrategias y evaluamos cristales de mejor rendimiento tanto en su control solar como en su resistencia térmica donde los cristales sí nos aportaban bastante en ahorro de energía pero para el strip center era una una estrategia súper cara entonces tuvimos que evaluar otro tipo de estrategias y llegamos a la conclusión que la aislación en piso era era algo que nos iba a beneficiar muchísimo que nos iba a hacer lograr el mínimo y superarlo en temas de ahorro de energía y era una estrategia súper barata para la construcción del proyecto entonces de vuelta hay que tener en cuenta no solamente el tipo de proyecto sino cuáles son los dolores de ese tipo de proyecto para poder darle la mejor solución costo-beneficio a nuestro cliente eso es algo que hacemos muchísimo hincapié acá en pasiva bueno después un ahorro en agua eso básicamente es por medio de artefactos eficientes también hubo que pelearlo bastante porque acá por ejemplo no hay duchas que es uno de los principales puntos de consumo de agua en la gran mayoría de los proyectos entonces hubo que ser bastante restrictivo en los lavamanos y en los inodoros por ejemplo y después un ahorro del 62% en los materiales eso se da un poco porque en el segundo piso son materiales livianos versus el primer piso que es prácticamente todo de hormigón entonces ahí se compensaba bastante el uso de un tipo y otro de materiales lo que nos llevó a tener un muy buen desempeño en esa materia acá un poquito la vista de lo que se trata el proyecto es un strip center donde no se incluyó el supermercado si se incluyeron estos dos restaurantes ancla y después abajo todo el pool de locales comerciales y arriba un gimnasio bueno con eso termina un poco la presentación si tienen preguntas dudas sí no sé si podemos por mientras aparece preguntas me gustaría preguntarles a ustedes a todos tanto a María Pía y a Andrea porque hablábamos que son estrategias conservadoras y de poco costo en ciertos proyectos pero tú ya mencionabas Gonzalo y me gustaría que también pudiesen complementar también de suma cuáles han sido los mayores desafíos que se han encontrado hay ciertas tipologías de proyectos que son más difíciles de otras o hay ciertos estándares de proyectos que me imagino cumplen muy fácil pero hay algunos que no entonces me gustaría partir contigo Gonzalo cuál ha sido tu experiencia en ese sentido en ese sentido la verdad que comparándolo con otro tipo de certificaciones que son bastante más bastante más exigentes en determinados puntos quiero poner por ejemplo la calificación energética de vivienda que si los si la conocen y si han trabajado con ella llegar a calificaciones altas significa prácticamente sí o sí cambiar cristales por lo menos en una fachada en fachadas ponientes o en fachadas más más expuestas eso no no hemos tenido ese tema con con Edge si en general el tema más más importante a a destacar es la la incorporación de distintas estrategias para la reducción de agua del consumo de agua eso ha sido lo más importante después el resto si obviamente esto considerando que uno entra en la asesoría en etapas ojalá lo más tempranas posible donde se pueden atajar todos estos problemas sin inconveniente y ahí en general las estrategias son prácticamente costo cero pero sí hay que tener muchísimo criterio saber hacia dónde va apuntando el proyecto tener una visión holística de todas las estrategias que todas las especialidades estén bien alineadas con el objetivo de cumplir la certificación en el nivel que nos hayamos propuesto cumplir tenerlo todo ordenado bien coordinado y de esa manera la verdad que la certificación Edge es una certificación súper accesible desde todo punto de vista una cosa que se me pasó mencionar un poco comentarles son los drivers que hemos identificado dependiendo de cada uno de los clientes que hemos tenido ahí yo mencioné que tenemos el cliente de venta de vivienda tenemos el cliente multifamily tenemos el cliente más retail por ejemplo o de bodegaje entonces en ese sentido hay dos líneas que son las que o tres que son las que mueven más o que se incentivan más a nuestros clientes para incorporar esta certificación que es el de lograr los los beneficios en los créditos hipotecarios que hoy por hoy prácticamente todos los bancos incluyen la certificación Edge en sus créditos hipotecarios verdes entre comillas eso ha sido un driver muy importante para incorporar la certificación a las carteras de clientes a las carteras de proyectos de nuestros clientes otra ventaja de TN Edge es que se puede aplicar estando el edificio construido si eso complica un poquito al momento de la auditoría porque la auditoría es bastante invasiva donde hay que ir a verificar cada uno de los puntos de consumo en un muestreo de las unidades por ejemplo que ya nos ha tocado ir a tocar la puerta a viviendas ya ocupadas pero bueno eso se gestiona un poquito con el cliente eso por el lado de la venta después por el lado multifamily retail y bodegaje generalmente eso va alineado a temas de financiamiento de fondos de inversión en el exterior donde privilegian los proyectos que tengan certificaciones de sustentabilidad y Edge siendo una de las más accesibles la verdad que es una herramienta súper interesante desde ese punto de vista y si nuestro cliente no conoce esos beneficios es bueno que nosotros como asesores se lo podamos comunicar y hacer los nexos necesarios para que se den esos beneficios súper importante eso último me gustaría replicar la pregunta al equipo de Sumac con respecto a que cuál ha sido qué tipo de proyecto de tipología de proyecto han encontrado que quizás es más difícil o más complejo me gustaría también que si pudieran complementar con respecto a los drivers que ustedes han encontrado al momento de ofrecer la certificación a un a un mandante lo que nosotros siempre indicamos que es fundamental sobre todo en este tipo de asesorías y edge es que la asesoría inicia en una etapa temprana de diseño eso es porque la mayoría de todas las especificaciones de la certificación se plantean en etapa de diseño entonces en esa instancia nosotros vamos a poder trabajar en conjunto para proponerles las metodologías que no impacten en el valor constructivo total del proyecto como mencionaba Gonzalo dentro de sí los inconvenientes que hemos visto cuando ya el diseño estaba más avanzado bueno era todo el tema de por ejemplo la superficie del área vidriada del edificio temas relacionados más que nada a acabados como mencionaba Gonzalo tal vez ya los acabados en las griferías aparte sanitario que sí se tengan que hacer cambios entonces siempre la invitación es empezar a trabajar en una etapa temprana desde ese lugar no debiéramos tener inconvenientes si la metodología es muy conservadora entonces trabajando en conjunto de la mano con nuestros expertos con su equipo de arquitectos y ingenieros las estrategias son sumamente abordables como también les mencionaba Andrea dentro de la presentación muchas gracias María ahí apareció una pregunta se las voy a leer para que partamos con Gonzalo y el equipo Sumac de cara a un portafolio multifamily ¿cuál creen que fue el mayor incentivo para que el cliente decidiera avanzar en una certificación considerando que a diferencia de un edificio de venta este no cuenta con el incentivo de crédito hipotecario verde ¿puedo empezar? siempre es lo que es Gonzalo también reducción de costos en operación al buscar estrategias de ahorro en energía y en agua vamos a reducir nuestros costos operativos bueno sumado por supuesto a lo que es la imagen marca los beneficios también en este tipo de proyectos y que por supuesto favorece el ratio de alquiler si comparto eso pero más hago énfasis en temas de financiamiento de los proyectos desde los fondos de inversión eso puede ser para el proyecto en su concepción digamos o también en la mirada a futuro para la venta del proyecto es mucho más fácil vender un edificio que venga con una certificación Edge en el caso de los proyectos multifamily a un fondo de inversión extranjero por ejemplo que no tenga es como una medallita que suma muchísimo al momento de ofrecer el proyecto a otro cliente muchas gracias Gonzalo bueno considerando que parece que nos quedó todo claro y la verdad les agradecemos un montón que hayan compartido toda esta información todos sus proyectos exitosos los dejo invitados Juvie va a poner a través de la pantalla de chat el link de registro por si les interesa conocer un poquito más y eventualmente acreditarse como Edge Expert les dejo compartido nuestra taller Edge Expert Edge tiene una figura específica para la acreditación de sus profesionales donde este taller tiene que ser dictado por un Edge Faculty para poder darle el pase a la persona que quiera acreditarse dar la prueba como Edge Expert pero de todas de todas maneras este taller no solamente va a estar enfocado en este tema sino que también en cómo funciona la certificación ahí Juvie compartió el formulario de registro por si tienen alguna duda están nuestros contactos abiertos mi correo tanto como el correo de info y si tienen alguna duda con respecto a lo que expusieron tanto el equipo de Sumac como el equipo de Pasiva estamos para resolver cualquier duda y cualquier comentario les agradezco nuevamente Andrea María Pía Gonzalo por haber compartido su experiencia y muchas gracias a las personas que se conectaron y que tengan todos una excelente jornada muchas gracias chao gracias a todos